Emma Coronel, la esposa del C, Apo, se ha convertido en un tema tendencia en las redes sociales pues a través de un supuesto perfil en Instagram en el que se lee la leyenda, solo esta página tengo, las demás son falsas, muchos me conocen, pero pocos saben quién soy. Emma Coronel advierte que esa es la única cuenta de Instagram con la que cuenta. A través de ella muestra imágenes de su estilo de vida. Con el nombre de cuenta Emma Coronel, nos podemos enterar de los sucesos más relevantes de su vida y la de sus hijas. Emma, a diferencia de otras mujeres que se han visto involucradas con el mundo del narco, se muestra en redes completamente feliz con el estilo de vida que lleva, y los lujos que el Chapo le patrocina. Las fotografías que cuelgan dicha red nos mantienen al tanto de diversas actividades de su día a día que van desde sus rutinas de ejercitamiento, hasta el festejo del cumpleaños de sus hijas. También muestran su preparación ante la práctica de tiro, gusto que al parecer comparte con su marido, mediante diversas fotos la hemos podido ver tomando armas de grueso calibre. Sin embargo no ha sido este el único motivo que mantiene a Emma Coronel en la mira los últimos meses, se trata de su corvilínea figura que presume en redes, donde se ha podido ver desde un bikini en alguna playa, hasta diversos leggings ajustados que muestran su tan torneada figura, sin dejar de lado que la mayoría de las veces los protagonistas son sus piernas, y la gran retaguardia que enloqueció al Capo. Es claro que una ex-reina de belleza, como lo es la mexicana sea causante de envidia hacia Joaquín Guzmán por parte del público masculino. Fuentes, La Silla Rota y Mundo Hispánico anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments La Silla Rota y Mundo Hispánico anímate a comentar, queremos saber tu opinión.